Un día como hoy, hace 4 años, se lanzó por primera vez Worldzone Más allá de la evolución del juego, o tal vez el pensamiento de otros sea una involución El punto es que los que estuvimos desde el día 1, sabemos por todo lo que ha pasado al juego Cambios, algunos para bien, otros que bueno, realmente jodieron mucho el juego Alegrías, tristezas, sin embargo, pues aquí seguimos Igualmente, ponerme aquí en los comentarios cuál es la temporada o versión de Worldzone que más les gustó Los estaré leyendo, pero bueno La noticia de hoy es que justamente las cuentas oficiales se han pronunciado Han hecho un video donde montan un resumen de todo lo que ha llegado a Worldzone desde el día 1 hasta la fecha Eventos, cambios en el mapa, etc Al final sí que les dejaré el trailer completo para que lo vean y está bueno Pero también tengo que decirles que nos van a dar una recompensa totalmente gratis Ya es justamente este proyecto que pueden ver por aquí La temática, pues evidentemente es acerca del aniversario El mismo que tiene plasmado en el arma una especie de collage con todos los momentos más importantes de Worldzone Y que será totalmente gratis a partir de la siguiente temporada En la temporada 3 estará disponible para todos La forma en que lo podremos conseguir, la fecha exacta sería a partir del 3 de abril De todos modos, los detalles nos darán a conocer a medida que nos acerquemos a la salida de la temporada 3 Así es lo que se presenta al final de este trailer como información Pero bueno, no es la primera vez que hacen esto Ya en su momento también tuvimos un proyecto recompensa que nos dieron para todos Así que a partir de la siguiente temporada empezamos con la primera recompensa Y por supuesto a esperar más información Como dije, pues les voy a dejar con lo que es el trailer completo Y estar atentos aquí al canal que esta semana se nos viene mucha más información ¡Chau! 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 ¡Suscríbete al canal!